Buenas tardes, Victoria, un gusto saludarla. Efectivamente, el gobierno de la República determinó el día de ayer que a partir del próximo lunes se inicia una ley seca en todo el territorio nacional, a partir del domingo a las 5 de la tarde hasta el día lunes. Escuchemos a continuación a Reinaldo Sánchez, ministro de la Presidencia. Con el ánimo de contribuir a bajar los índices de homicidios, accidentes viales, violencia doméstica y todos aquellos actos que están relacionados directamente con el consumo del alcohol ha decidido instruir a quien corresponda para que inicie los trámites correspondientes para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en los horarios siguientes, desde las 5 p.m. del día domingo hasta las 6 a.m. del día lunes. Reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por un Honduras en paz y tranquilidad. Y es que esta medida se toma victoria según el gobierno central de Honduras debido a los grandes accidentes de tránsito que se dan en el día domingo y también el lunes debido a la ingesta de bebidas alcohólicas. Los accidentes de tránsito se componen como la segunda forma o la segunda razón de más muertes en nuestro país y también se está preveyendo las riñas interpersonales. Se analizará en un futuro extender esta prohibición a los centros deportivos, a los estadios de fútbol. Con este informe yo regreso con usted a los estudios principales de CB24 Noticias. Buenas tardes.